Por la mañana se ha llevado a cabo en Changiakou un ejercicio de traslado de heridos graves. Mientras tanto, los preparativos médicos en Beijing, Changiakou y Yangchín, las tres zonas de competición, se han puesto en marcha. Los puntos médicos de estas zonas están cerca unos de otros, a unos 300 o 400 metros. Las personas llegadas del extranjero que participan en los juegos están aisladas en un circuito cerrado con fines de prevención y control. A pocos días de los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022 están llegando a la capital más atletas internacionales y personal técnico. Y los organizadores están trabajando para proporcionar servicios de entrada y salida ordenados. El personal del Centro de Llegadas y Salidas coopera con los equipos de aduanas, de inspección fronteriza y de operaciones aeroportuarias para aumentar la eficacia del despacho de aduanas y disminuir el tiempo de espera de la gente en los aeropuertos. Durante los Juegos, 19 compañías aéreas chinas y extranjeras realizarán vuelos de ida y vuelta desde Beijing a 18 ciudades, incluidas Hong Kong, París y Singapur. Y durante las horas punta de llegada y salida, se seleccionarán al menos 15 vuelos de entrada y 13 de salida al día. CGTN en español